Gracias, hermano. Damos paso a Santiago García Rubio. Muchas gracias. Yo voy a intentar, de verdad, no pasarle de los diez minutos, a riesgo de daros solamente algunos pies para que luego después podáis preguntar cosas que os interesen más y que podamos nosotros contestar. Bueno, yo primero digo buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Yo inmediatamente tengo que referirme a dos cuestiones que han ocurrido hoy mismo. Una, la muerte de un soldado español en Afganistán, a cuya familia nosotros queremos manifestar toda nuestra solidaridad. Y de paso decir que el gobierno del Partido Socialista, que si es cierto nos ha podido ir a, ha triplicado la presencia de sus lados españoles en Afganistán con una dudosa explicación de que allí estemos para defender algo que no sean los intereses de los Estados Unidos. Porque no parece ni que la democracia, ni que el bienestar de esas personas haya mejorado mucho desde que las tropas de la OTAN están allí. Presencia triplicada con el apoyo del Partido Popular y del Partido Socialista. No solamente eso, sino que nos acaban de meter en el proyecto de escudo antimisiles que tendrá una de sus bases fundamentales en Rota, incumpliendo el referéndum de la OTAN, que precisamente una de las condiciones era que España no entraría en la estructura militar y mucho menos aún que se involucraría en operaciones de ese tipo. La segunda cosa que ha ocurrido es que se consuma el golpe de Estado de los mercados en Venezuela. Ha caído el gobierno porque se ha atrevido a hacer una propuesta para consultar al pueblo. Aquí ya no resolvieron el acuerdo del Partido Popular y del Partido Socialista Unión Español, que ha hecho una reforma de la Constitución que parecía enormemente difícil de modificar. Se ha modificado por un decreto ley, ni siquiera ha ido a la discusión al Pleno del Parlamento, cuya virtud, entre comillas, es que se pagará ante las deudas que tengamos con el señor Botino, con los bancos extranjeros, que las pensiones, los hospitales o las escuelas. Esa es la reforma de la Constitución que acaban de aprobar de la mano el Partido Popular y el Partido Socialista. Y eso conduce a un debate como el de esta noche en el que es difícil que haya posiciones enfrentadas porque en lo fundamental, no en todo, pero en lo fundamental comparten las mismas posiciones, sobre todo en política económica, debate del cual se han excluido a todas las demás fuerzas políticas. Es decir, la democracia subordinada al bipartidismo que ha sido tan dañino para el desarrollo de las libertades democráticas en nuestro país y que se está convirtiendo en un auténtico cáncer de la democracia, del cual creo que el voto del 20 de noviembre puede ser una buena oportunidad para librarse. Como hay poco tiempo, yo quiero referirme a algunas cosas esenciales en el programa de Izquierda Unida. El compañero antes ha hablado de cosas muy interesantes que a mí me evitan dar datos, pero sí subrayar ante todos vosotros y vosotras que para Izquierda Unida el problema crucial de estos cuatro años en los que viene, si es que la legislatura dura cuatro años, va a ser la creación del empleo. Nosotros situamos el problema del empleo por encima de todas las demás cosas. Y todo lo que hagamos en el Parlamento estará destinado a eso. Y queremos saber cómo hacerlo, en dónde crear el empleo y cómo financiarlo. Nosotros no pensamos que el problema del PAN en nuestro país se pueda solucionar con los mil millones de euros que se van a rebañar de la mitad del impuesto de patrimonio que el Partido Socialista ha recuperado en estas últimas semanas. Ni creo que las aspiraciones de crear el empleo del Partido Popular se vayan a traducir en realidades más allá de eso de aspirar. Es poco para el sufrimiento que están teniendo hoy cinco millones de personas que se encuentran en una situación bastante difícil, un millón seiscientas mil de ellas con todas las prestaciones de desempleo agotadas. Desde que comenzó la manifestación más extrema de la crisis hasta hoy, se han ido al paro tres millones de personas en tres años. Nosotros creemos que es posible arreglar la situación y en ese periodo de tres años crear los tres millones de empleos que no nos permitirán salir de la crisis ni solucionar todos los problemas, pero que serán un gigantesco paso adelante. Para nosotros, solución de la crisis o salida de la crisis es igual a empleo. No nos parece que sea salida de la crisis el que el señor Botín va a dar sus barbalances. Ya sabemos que quien dice que la crisis que estamos viviendo es una mera crisis financiera. Como es una mera crisis financiera, pues con arreglarle los problemas a los bancos se solucionarán las cosas. Llevamos ya tres años arreglando los problemas a los bancos y las cosas no se han solucionado. Y si el dinero que se ha destinado a mejorar la situación del balance del señor Botín, del señor González, del señor Rato o de otros, como ellos, se hubiera utilizado en crear empleo, posiblemente estaríamos en otras circunstancias muy diferentes. Porque se han gastado ya casi doscientos mil millones de euros en mejorar los balancees a los bancos. Y la banca no da crédito y las empresas no pueden tener empleo. Se exige más hostilidad y más recortes en el sector público. Antes se hablaba aquí de que nuestro sector público es pequeño, escaso, debería ser mucho mayor y debería de prestar mejores servicios sociales de los que presta, pues comparado con otros países de la Unión Europea. El empleo en el sector público en nuestro país es inferior al de Francia, al de Estados Unidos y al del Reino Unido. Trece coma tres personas trabajan en el sector público sobre cien de población activa. Pero además, cuando se recorta en el sector público, las empresas que sirven, que son proveedoras de las administraciones públicas, pierden negocios y si pierden negocios cierran y si cierran hay más paro. Y no solamente eso, cuando no se pagan los proveedores de las administraciones públicas, 30.000 millones de euros debe el Estado y sus empresas asociadas, las comunidades autónomas y los ayuntamientos, a proveedores del sector público, cuando no se paga ese dinero, a pesar de que la ley obliga a pagar, las empresas que ayudan y el empleo se pierden. Por lo tanto, insisto, para nosotros, el empleo lo primero. Empleo en el sector de la reforestación, empleo en rehabilitar las viviendas con criterios de sostenibilidad medioambiental, empleo en infraestructuras de proximidad, no en las grandes infraestructuras como el AVE y las autopistas, que ya sabéis que España tiene más kilómetros de alta velocidad y más autopistas que el resto de los países de Europa, no, no, en las infraestructuras que son necesarias, pequeñas infraestructuras próximas a los ciudadanos, empleo en la inversión pública y empleo en el apoyo a la pequeña empresa y a los autónomos, que son los que están pasando junto con los trabajadores las consecuencias más importantes de la crisis. Empleo que cuesta dinero, pelearlo, claro que sí. Yo decía antes, ni con mil millones ni con aspiraciones. Nosotros hemos considerado que el plan de empleo que propone Izquierda Unida costaría 40.000 millones de euros en tres años. Pero decía antes, se han doblado 200.000 para robar con 200.000 millones. Y además, por cada mil euros que se utilizan para contratar a alguien, casi en el trimestre vuelven 586. Vía cotizaciones a la seguridad social, vía IRPF, el IVA que paga a esa persona cuando compra productos, y además si no han contratado para hacer maletas, pues quedan las maletas en las que ha trabajado, hay comercio, hay consumo de cuero para hacer las maletas, las empresas que lo venden para que el impuesto de sociedades. ¿Por qué? Pues porque crear empleo no es un gasto, crear empleo es una inversión que genera riqueza. Y esa es el gran drama del sistema capitalista. Porque la crisis que tenemos no es una crisis financiera, es una crisis del sistema capitalista. En el 2008 eso lo decíamos solo Izquierda Unida. Algunos compañeros, incluso muy próximos a los otros, seguían con la teoría de que estábamos solamente ante una crisis financiera. Pero ya el otro día el señor Notrichet, que no creo que vaya a votar Izquierda Unida, ni a la izquierda europea, el desgobernador del Banco Central Europeo, reconocía que efectivamente estábamos ante una crisis del sistema capitalista. Y son difíciles de resolver, las crisis del sistema capitalista no se resuelven, no se resuelven a partir cuando se acabe el capitalismo, pero podemos salir de ella de una manera o de otra. Y se trata de que en este momento podamos lograr una salida social de la crisis, una salida que gede empleo y que transforme la situación. Por lo tanto, existen sitios de claros empleos, existen los recursos para creados mediante una reforma fiscal, antes aquí se habla de algunos elementos, una reforma fiscal que recupere el principio constitucional de justicia fiscal y de progresividad. Si es que vaya, también es verdad, como dijo Barrio Bufel, que pagaba la secretaria de un ejecutivo de un banco, de un gran banco que el ejecutivo del banco. Si es que es verdad que en España paga mucho más impuestos una pequeña empresa que el Banco Santander, porque el Banco Santander tiene medios para evadir y para subvencionar sus gastos fiscales, sus impuestos. La presión fiscal por el impuesto de sociedades en estos momentos está en torno al 19%, el Banco Santander pagó en el año 2010 el 9,9% y una pequeña empresa paga el 22-23%. ¿Por qué? Pues porque el Banco Santander, si viene el Papa y gasta dinero para ayudar a visitar el Papa, se lo desgrava. Y si puede financiar parte de la Copa América, se lo desgrava. Y de la Fórmula 1 de Valencia, se lo desgrava. Y el señor que tiene una ferretería, una tienda de comestibles u otra cosa, pues no puede acceder a esos tipos de reclamación. Y hay que igualar la tributación del capital y del trabajo. ¿Por qué se paga menos impuestos con un euro que se gana en la vendiendo acciones telefónicas que con un euro que se gana trabajando? No parece muy justo. Que las rentas del capital y las rentas del trabajo paguen igual. Y que paguen más quienes más tienen. Porque al principio de la transición, cuando se hizo la reforma fiscal en nuestro país, el tipo para el tramo más alto era del 65%. Hoy es 20 puntos más bajo. Es decir, se han rebajado los impuestos principalmente a los más ricos. Y hay mucha economía sumergida entre el 20 y el 24%. No se va a acabar toda la economía sumergida al golpe, pero nos conformaríamos con que se quedara en la media de la Unión Europea. Eso daría 30.000 o 40.000 millones entre cotizaciones a la seguridad social e impuestos. Y las grandes empresas y las grandes fortunas, seguros técnicos de Hacienda, no sé, no sé, no sé si quiero vida, desplaudan al año 45.700 millones de euros. Fijaros, con eso solo se puede financiar el plan de vida que estamos proponiendo. Por lo tanto, hay capacidad y hay recursos porque efectivamente la contribución fiscal en España es 9 puntos más baja que la media de la Unión Europea. Por lo tanto, hay mucho recorrido. Y el gasto social en España es 7 puntos más bajo que la media de la Unión Europea. Y cuando digo media de la Unión Europea, estamos haciendo la media de países como Francia y Alemania, y antes se reflejaba resultados concretos, pero estamos con Bulgaria, con Rumanía, con Lituania, con Letonia, es decir, con países que no tienen ni el poder económico ni el desarrollo económico de España. El otro día recibimos el documento de la patronal donde ellos también la COE se apunta a proponer medidas a los partidos políticos para salir de la crisis. Y claro, son medidas que están en las antípodas de lo que nosotros proponemos. Y además medidas que solo favorecen a la banca y a las grandes empresas. Se preocupan muy poco de las pequeñas empresas y de los doctores. Para la COE la obsesión es rebajar los costes del trabajo. Rebajar el despido, rebajar los salarios, rebajar las cotizaciones sociales y luego además rebajar los impuestos y rebajar las obligaciones de sostenibilidad con el medio ambiente. Claro, ese no es el camino, ni mucho menos. Ese no es el camino para hacer que nuestras empresas estén en mejores condiciones para poder vender su producto. Por ahí solo se va a competir en las tiendas de todo a 100. Si tenéis en las tiendas del negro, con los chinos, no serán nuestros competidores. Tenemos una patronal que quiere pagar salarios de China, vender con precios de Finlandia, tener la protección social de Mauritania y el control político que tienen sobre la economía de España. Eso sí, lo controlan y lo han controlado no ya en la dictadura sino después también en la democracia. El otro día, un poco de broma, los 47 grandes empresarios que recibe Zapatero el día que empieza a cambiar y a girar su posición, las personas no eran las mismas, pero los apellidos podían estar en las últimas audiencias de Franco. Podían ser todos los mismos, porque el gran capital no ha cambiado. Tenemos, por tanto, problemas del trabajo, tenemos soluciones para ese problema, tenemos problemas más de la deuda, efectivamente, pero la deuda española, la deuda pública es mucho más baja que la privada, a pesar de lo que dijo anoche en un programa de televisión el señor Rajoy que no se ve ni los papeles que deben de preparar sus asesores, la deuda privada española es tres veces la pública y el problema que tenemos en España no es de deuda pública sino de deuda privada, porque la deuda pública apenas supera 68 puntos de PIB en estos momentos, estará de ese orden y la deuda pública con el exterior prácticamente no supera los 30 puntos de PIB. La deuda privada es mucho más alta, como he dicho antes, mucho más difícil de pagar y el problema y el problema que tenemos es que el gobierno la está avalando. Efectivamente, no la está pagando, pero si los bancos fallan será el gobierno que tenga que pagar y eso explica la reforma de las pensiones, entre otras cosas, para que haya recursos suficientes dentro de 10, 15, 20 años para que los bancos que han dado créditos a nuestros bancos tengan la garantía de que van a cobrar. Y tenemos un problema del euro. Claro que hay un problema del euro. Hay un problema del euro porque la construcción europea se ha hecho sobre patrones neoliberales y con patrones neoliberales no es posible continuar. Por eso, ninguna de las pedidas que toman su efectividad dura más de 48 horas. Hoy teníamos la prima de riesgo de España y Italia, cuando yo me venía para acá, absolutamente disparada ya y por lo tanto en las mismas condiciones que en los peores momentos de la crisis. Y Grecia, después de haber sido salvada, entre comillas, es decir, cultiva, pobrecida, está hoy pagando más altos intereses que antes de ser intervenida y con una situación, como todos sabéis, económica de empobrecimiento y de desmoralización de la población que tiene su bien ayer, recordaba que hizo la televisión, pues podríais sacar una conclusión al respecto. Yo termino para apuntaros ideas para ahora si queréis preguntar esta cosa, desmintiendo tres o cuatro ideas que están en el cómulo. Algunas de ellas te he dicho esto es inevitable porque lo manda uno para el verano. Eso no es verdad. Esa es una de las falacias por las cuales habrá que pasen a la gente de la luna. Islandia no lo ha hecho y hoy están creciendo. Eso sí, no tiene la cárcel al gobernador del Valgo de Italia y al primer ministro que hizo las medidas en contra de los intereses de la población. Polonia está en la Unión Europea y no está aplicando estas medidas y está creciendo. Bérgica que no tiene el gobierno que tiene una deuda tan alta como la nuestra en las capitales y no tiene mayores problemas. Argentina por salirnos fuera de la Unión Europea que ha tenido elecciones hace poco ya sabes todo lo que pasó ellos tenían una moneda vinculada al dólar vino una crisis que se llamó el corralito la gente ni siquiera podía sacar el dinero de los bancos y cuando entró que hicieron en el gobierno le llamó a los bancos y les dijo ustedes quieren cobrar algo o nada y claro cuando nos dijeron pues preferimos cobrar algo pues nos vamos a poner a blanca y cobran una parte de la lenda y hoy Argentina está creciendo a 8% y Turquía que es un país asociado a la Unión Europea está creciendo a 6% es decir no estamos condenados a esas políticas no estamos condenados ni siquiera en el marco de los países centrales de la Unión Europea si no Sancosí hacía unas declaraciones el otro día a la televisión francesa en las que fijaron lo que decía se ponía como ejemplo ante España y decía y yo en Francia no he tenido que tomar las medidas que han tomado España por lo tanto las medidas que se han tomado en España no son necesarias y obligatorias no son necesarias y en segundo lugar hay que situarnos ante la idea de que la crisis la tienen que pagarnos que la agenda no es que no tenemos ninguna culpa porque además las medidas que se están tomando no conducen a la salida de la crisis si esa es la mayor tragedia que hay que ninguna de las medidas que se están tomando son medidas para salir de la crisis sino medidas para garantizar los beneficios de la gran margen y de la grande desempresa y por eso cada vez nos hundimos más en la crisis ¿por qué no lo han hecho los que los tenían que haber hecho? porque tenemos un problema de voluntad política un problema de incapacidad política para enfrentarse a los mercados y un problema de estar subordinados ante lo que los mercados y los mercados tienen nombres y apellidos los mercados no son entes abstractos que están por ahí los mercados son el señor Soros en Estados Unidos bien pero aquí se llama Bautín y se llama González y se llama Raco claro que tienen nombres y apellidos los mercados que especulan contra la deuda soberana española dentro de su enorme patriotismo por lo tanto es necesario en estas elecciones y con esto termino para no estuñarme demasiado una fuerza política que pueda hacer frente a esa situación que tenga las ideas claras y la voluntad política necesaria para llevarlas adelante que no se coloque de rodillas ante los mercados sino que coloque a los mercados por debajo de la democracia y de los intereses de los ciudadanos y ese es el valor del voto un valor para dar fuerza a la resistencia aunque bien en tiempos duros y un valor concreto que puede significar que el voto a la izquierda domina en muchos sitios entre ellos en Madrid va a impedir la mayoría absoluta de los ciudadanos y de los ciudadanos